¡Suscríbete al canal! Para el próximo día 2 de octubre en la ciudad de Monterrey Cuando llega Lucha Libre AAA a nuestra ciudad Por fin, por fin lo que los regiomontanos pedían a gritos Los regios necesitaban una lucha de apuestas Pero una lucha de apuestas de esas que ya hasta parece que están choteadas Hay luchas de apuestas que ya se retaron tantas veces Que incluso pierden credibilidad Cuando a mí me dicen Los que salen en televisión no tienen credibilidad Yo me pongo a pensar Si los que salen en televisión no tienen credibilidad Y eso que separan completamente su trabajo de lo que es la tele Y es la lucha libre Entonces donde dejamos esas luchas de apuestas Que se pasean y se pasean y se pasean Retándose Y aquí Monterrey Vamos a hacer la lucha de máscara contra máscara Aquí no van a hacer nada Aquí en Tijuana Se van a Tijuana Aquí en Tijuana Esta es mi casa Aquí yo siento que es donde se debe de merecer esa lucha Tampoco la hacen Aquí en México Aunque no quepan ni mil personas en esta arena Vamos a hacer la lucha de máscara Una lucha de máscara contra máscara Cabellera contra cabellera Que tuviera peso Que tuviera una lucha de apuestas nacional Y creo que ahorita Uno de los mejores luchadores Que incluso se consideró como el precursor del Strong Style Hace varios años Cuando estaba la polémica del Strong Style De la lucha de alto impacto Con X-Law Con DTU Y cosas por el estilo Incluso que se manejó un dojo Es Daga Daga Comenzó con un estilo muy recio En el circuito independiente Después entra lucha libre triple A Y obviamente se tiene que adaptar Al estilo de lucha libre triple A No es lo mismo Un David Richards contra un Daga Que un Daga contra la Parca Estamos de acuerdo No porque la Parca sea mal Al contrario A mí me encanta la Parca Incluso sé que el 23 de Octubre viene arena colisora de Monterrey Al aniversario número 61 del recinto Pero no es lo mismo Es imposible que pueda luchar Porque los estilos simplemente no cuadran Porque los estilos son completamente diferentes Es como si nosotros Quisiéramos que AJ Styles Luchara contra John Cena Como AJ Styles luchaba en el circuito independiente Igual que como lo hacía en Japón Es como si quisiéramos que Samoa Joe Luchara igual que Ring of Honor Cuando se enfrenta a un A un Roman Reigns ¿Me explico? O sea, los estilos simplemente no cuadran Y Daga, ahora de los perros del mal Se tuvo que acostumbrar al estilo de lucha libre triple A Y muchos lo llamamos Porque me incluyo Que es un estilo limitado Y esa es la razón Y la descripción O la definición De esa parte de limitado Que no puede luchar igual Con alguien que tiene estilos completamente distintos ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el problema Pero ahora Daga El día 2 de octubre Domingo 2 de octubre En Héroes Inmortales Que es en la Arena Monterrey Ya están los boletos a la venta Tiene máscara contra Cabellera Contra el Australian Suicide Que creo yo Que es una de las oportunidades Para ver al Daga Que veíamos en Exlau Para ver al Daga del circuito independiente Un Daga recio Un Daga fuerte Un Daga con vuelos Con movimientos de locura Con movimientos En donde no se medía Que se subía al esquineros De la tercera cuerda Ponía al rival por el medio De segunda y tercera Y se lanzaba con una lanza O que subía a su rival Lo ponía como si fuera En forma de tarántula Y ponía posteriormente Las patadas Que lo sacaban del cuadrilátero O que venía con unos raquetazos Que absolutamente nadie más Veía en ese nivel En ese momento en México Esta es la oportunidad de Daga Y por el otro lado Es la oportunidad de Australian Suicide Un super chavo Que tiene una velocidad A todo lo que da Una super velocidad Para hacer movimientos Increíbles Y que tiene un gran estilo aéreo Daga contra Australian Suicide Máscara contra cabellera Yo sé Yo sé Muchos de ustedes Al ver este video Me van a decir No Es que esa lucha Ya está cantada Va a perder la cabellera Daga O va a perder la máscara Australian Suicide Porque Conan lo dijo En el podcast Boom Ok Entonces Que flojera Que flojera Ayer lo dije Cuando platicábamos De Garza Jr La afición Es la misma Que termina matando La magia De la lucha libre Entonces Si tú vas Si tú vas Y tú mismo Te creas ¿Quién va a perder? La máscara Australian Suicide O la cabellera Hay razones también Para que Australian Suicide La pierda Dicen La va a perder Australian Porque es un tipo carita Porque va a funcionar Lo pones en una tercia Con Jack Evans Con Angélico Tiene Va a tener pegue con las chavas Tiene para funcionar Habla inglés a la perfección Lo vas a vender Como un producto norteamericano O en este caso australiano Y va a seguir funcionando Tiene razón Tiene todo para que funcione Australian Suicide Si pierde la máscara Pero por qué no te pones a pensar Que por el lado Si queremos ver la parte Del negocio Involucrado en la lucha libre Pues es más barato Pagarle una cabellera Que una máscara La cabellera vuelve a crecer Entonces Daga En cualquier momento Puede perder también El pelo te vuelve a crecer Perdió la cabellera Ni modo Lo que sigue Va a seguir funcionando Y quiero la revancha Y vamos por una revancha Y a la siguiente Haces una revancha Por algún campeonato Y a lo mejor Ya pierde a Australian Suicide Y le das para arriba A Australian Suicide No solamente A la facción De los perros del mal O sea Las dos opciones Son opciones muy viables Me explico Entonces No Yo creo que el aficionado No debe de comprar La parte de Ah Va a perder este Y ya está Ya está comprado Ya está arreglado Esto es un fraude Fraude no es Fraude es cuando No cumples lo prometido Que no les guste El resultado Es distinto Fraude no es Porque hasta el aniversario De la México Siempre resulta ser un fraude Ya sabíamos que iba a perder Ya sabíamos Fraude no es Fraude es No cumplir con algo pactado Que no guste el resultado Es distinto Que el resultado Para algunos Hubiera estado cantado Es otra cosa Pero de que el 2 de octubre En Héroes Inmortales Vamos a tener Una gran lucha De eso me queda claro Y precisamente Vamos a tratar De contactar a Daga De hecho ya le había mandado Un mensajito Para ver si nos Podía atender la llamada Aquí en Lucha Time Vamos a ver Si entra la llamada Ahí va Vamos a tratar De enlazarnos Ahorita con Daga Vamos a tratar De enlazarnos Con él Bueno Buenas noches Si buenas noches Daga Como estas Daga Buenas noches Te saluda Roberto Figueroa de Monterrey Muy bien Roberto Muy bien Muchas gracias Todo bien Todo tranquilo Oye pues Prácticamente Daga A una semana De que se llegue La culminación De una rivalidad Máscara Contra cabellera Te enfrentas A Australian Suicide Platícame Como te sientes A 7 días 8 días De este compromiso Pues mira Me siento bien Me siento muy tranquilo Me siento Preparado Yo día con día Me preparo Para ganar Debo de anticipar Que no me voy a volver A confiar Me ha ganado Por confianza Por eso de confianza Pero Estoy ansioso De quitarle la máscara Como él dice Frente a mi gente Frente a mis amigos Daga Creo que esta lucha Específicamente De hecho Antes de entrar Antes de Antes de hacer Este enlace Platicábamos Algunas cosas Que dice la gente ¿No? Obviamente Daga Se le va a conocer Muy fuerte Cuando estaba En el circuito Independiente La parte de Ex-Law Veíamos a un Daga Muy recio Muy fuerte Y el estilo Tiene que cambiar Al entrar a AAA En eso Creo que Es muy evidente Porque el estilo Así lo indica A pesar de que Sigue siendo Un Daga recio No es el mismo Que veíamos En el circuito Independiente Y eso es lo que Comentan algunos Aficionados Pero con Australian Suicide Las luchas Han sido distintas El pique Ha sido diferente Creo que Ha sido un Daga Muy fuerte Ahora si Como un perro Del mal Como debe ser Y creo que La afición Realmente Quiere ver A Daga Ganar Y poner el nombre A los perros Del mal En alto ¿No? Si claro Mira Como tu lo dices Yo mismo Como luchador Me di cuenta Que en algún momento Mi nivel luchístico Bajó Y creo que Es de caballero Reconocerlo ¿Verdad? Pero A últimas fechas Yo creo que Desde el mano a mano Que hice con Phoenix Las luchas que he hecho Con Australian Creo que Le estoy dando A la gente Lo que la gente Se merece Que es Lucha ¿No? Ya acá Se caracterizaba Me caracterizaba Por decir siempre Que Daga es lucha Eso es lo que Le quiero brindar A la gente Ya sea un house show O ya sea Un evento de televisión Es lo que van a ver De mí En adelante Desde esas Desde esas luchas En adelante Es lo que estoy Queriendo demostrarles Pero ¿Tú crees Que el nivel Bajó O los Rivales Tenían un estilo Diferente? Porque son dos Cosas distintas Sí 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 Y no Ok Sí Porque En algún momento El tipo de lucha Cambió un poco Pero Creo que ahora Con la gente Que está ahora Dentro del triple A Como Llámese Un Australian Llámese Jack Evans Angélico Pentagón Joe Leader Creo que ya se presta Para volver A ese tipo de lucha Y creo que Los cuentos Se han dado Se han dado cuenta La gente En los encuentros Que se han dado Entre esta generación Puedo decirlo yo así Totalmente De hecho esta generación Está marcando Mucha gente Criticaba a triple A Porque decía Otra vez La Parca Otra vez Wagner Otra vez el Mesías Y empezó una fabricación De jóvenes luchadores Y creo que A nivel mundial La lucha libre Cayó en ese lapso Eran prácticamente Los mismos de siempre Triple A Comenzó Daga Aerostar Fénix Drago Pentagón Es una generación Dinastía Es una generación De jóvenes Que no pasan De 33 34 años Aproximadamente Y todos Están marcando Una pauta Y prácticamente Tú fuiste Los primeros De esta generación Que llegó A lucha libre Triple A ¿Qué significa ¿Qué significa Para Daga Haber sido De los pioneros De estas figuras Que ahora Se están fabricando? Mira Para mí Es Es siempre Un honor La verdad Y un orgullo Que me llame Uno de los pioneros Pero créeme Pero créeme Que yo Siempre he sido De la idea Y lo he dicho Que no A lo mejor Si no ve Dándole variantes A mucho Del estilo Que hago Pero era algo Que se veía Mucho antes Japón Inclusive En el toreo En Estados Unidos Y claro Combinado Con nuestra lucha libre Fue lo que le dio paso A esta Nueva Nueva ola O nuevo estilo De lucha Entre comillas Nuevo Como un día Dijo Mil Máscaras No hay mucho Que inventar Pero si hay mucho Por mejorar Y va cambiando Un poco Si Al final Fue eso Fue el dedicarme A tratar de combinar Esos tres estilos De lucha Que vamos Creo que es El triángulo O ese El triángulo Dentro de la lucha libre Que es el estilo Japones El americano Y el mexicano Y fue gracias a eso Que comencé A dar este tipo De variantes Y Para mí es un orgullo Que ahora mucha gente Lo haga Mucha gente Haga este estilo Claro Creo yo Que aún así No debemos de olvidar La escuela clásica Créeme que yo soy Un amante De la lucha Arras de lona Poca gente Dentro del triángulo Ha visto luchar Arras de lona Pero créeme que es También uno de los fuertes Que tengo Y una de las cosas Que más me gusta Platiquemos un poquito Ya más enfocado En el evento De la próxima semana Hubo una intromisión Bueno La situación que se vivió De hecho yo platicé contigo En vestidores De triplemanía Te notaba muy molesto Por lo que había sucedido Había cuerdas de por medio Se vuelven a topar Con el Australian Suicide Me dices que Triple A siempre Protege a su gente Que ahora ¿Cómo va a explotar Daga El próximo domingo? Va a salir a darlo todo En el aspecto De va a subir violento Va a subir todo Va a subir de una forma Muy inteligente ¿Cuál es la estrategia De Daga? Mira Lo que la gente Debe darse cuenta Y lo que le prometo A la gente Ese día en Monterrey Es darles Buena lucha En todos los estilos ¿Entiendes? Si algo me ha caracterizado Es por ser un luchador Completo Y puedo luchar El estilo aéreo Y puedo luchar El strong style Y puedo luchar Abra de lona Y puedo luchar extremo Entonces Voy a hacer uso De cada una de las capacidades Y conocimientos Que tengo Para demostrarle a Australian Que a los mexicanos Se nos debe respetar Daga Y ya por último Este También platicar Pues un poquito ¿No? Sobre El No sé que tanto Pueda Afectar Porque en este caso Creo que sería Afectar La situación Que también se vivió En triple manía Con los perros del mal ¿No? El hecho de que Taya Pues haya tenido Una Una traición Cómo ha sido ahora La fractura Que ha tenido Con la facción Perdón Roberto Se cortó un poquito Lo escuché bien Te digo Cómo Cómo ha afectado Esa parte De lo que sucedió Con Taya Después de la traición Que hizo a los perros del mal La facción Cómo se encuentra ahora Pues mira Somos Rudos Sabemos que Cada quien Tiene maña Sabemos que Cada quien Esto es Como dicen por ahí Esto es Esto es un albur No sabes en qué momento Puede Puede pasar cualquier cosa Cuando Cuando Buscas el crecimiento Está bien por ella Ella creía que Eso era lo mejor Para su carrera Está muy bien Pero Créeme que Echarse a la jauría Encima Fue un mal paso De su parte Y yo lo dije Lo dije en unas entrevistas Que tuvimos ayer Precisamente Yo dije que La verdad Yo espero Que Garza Pierda Esa lucha Porque el que va A levantar la mano Para enseñar La Johnny Mundo Verdadera lucha Todaga Algo que le quieras Decir a toda la afición De Monterrey Para que Los acompañe El próximo domingo Mira claro que sí Antes que nada Agradecerme Sabemos que la gente De Monterrey Es del mejor público Dentro de la república En toda la república Hay buen público Pero la gente de Monterrey También conocedora De lucha libre Los invito La verdad Que vayan A este evento Que es un magno evento De AAA Y obviamente Que vayan A ver una buena lucha Una guerra Le estoy llamando Yo de todo Va a ser una guerra Entre australianos Y Daga Perfecto Muchísimas gracias Daga Te mandamos un abrazo Y por acá Nos vemos en Monterrey Igualmente Un abrazo Para todos ustedes Y claro que sí Ya listo Para estar con la gente De Monterrey Este 2 de Octubre En Héroes Inmortales Gracias Daga Un abrazo